Hola, mi nombre es Ricardo Jauregui, soy cofundador y CTO de Daycare, una empresa especializada en desarrollo de herramientas innovadoras en el área de la telerehabilitación. Estamos basados en España, España-Barcelona. Tenemos más de 10 años de experiencia en diferentes sistemas de la innovación en la parte de rehabilitación, todo lo que tenga que ver con rehabilitación. Este evento es fundamental. Nosotros creemos que es importantísimo no sólo porque nos da visibilidad a las empresas que venimos a presentar, sino también la interconexión y el intercambio de información entre todos los que estamos aquí. Sin duda es uno de los eventos más importantes en LATAM, me atrevería a decir. Estamos prácticamente todos los players, desde los más pequeños hasta los más grandes, y creo que es fundamental continuar estimulando este tipo de eventos dentro de la ciudad. Bueno, nosotros como precursores y fiel creyentes de la parte de la innovación en el área de salud, estamos convencidos que los actuales modelos de salud no van a poder existir en el futuro. Con lo cual, en la innovación, sin duda, es el gran cambio que va a permitir hacer una asistencia mucho más amplia, llegar a muchas más personas y atender a todas las necesidades que tiene el sector en este momento. Está cambiando muy rápido. Sin duda, la parte de la llegada de la inteligencia artificial ha catapultado un montón las herramientas. Sin duda, la pandemia, lo único que nos dejó bueno fue esta aceleración dentro del área de salud, con lo cual creo que esto no ha hecho más que llegar para cambiar absolutamente todo. La innovación, lo que vamos a ver en los próximos años, va a ser fantástico.